Ahora parece que hay un mito nuevo. En vez de 30.000 hay gente que dice que son 20.000, 22.000. Hace un tiempo hice un rompiendo mitos junto a Agustín Laje sobre la cifra de 30.000 desaparecidos, donde argumentábamos con fuentes. Yo puse links de todo lo que decíamos. Sin embargo, ahora parece que hay un mito nuevo. En vez de 30.000 hay gente que dice que son 20.000, 22.000. Y lo interesante es que estas fuentes que usan son de Arancibia Clavel, que para quien no sepa era básicamente como un espía chileno que reportaba a Pinochet, y unos documentos desclasificados de Estados Unidos. Arancibia Clavel decía que eran 22.000 en una carta que mandó una vez a su país, informándolo sin nombres y apellidos. Cada tanto mandaba algún nombre y un apellido, pero dijo más o menos son 22.000, me dijeron de un batallón. Era creer en su palabra. Y hay gente que lo usa como fuente, como lo dijo este tipo, que es un tipo X, que a él se lo dijeron. También Arancibia Clavel tenía que creer en la palabra de quien se lo dijo. Él informó 22.000. Sin nombres, sin apellidos, sin nada. Solo su credibilidad. Y para hablar de la credibilidad de este tipo, hablemos de cómo mandaba envoltorios de chocolatines a su país para decir esto que está acá es un navío de Argentina. Así se ven. Un envoltorio de chocolatines. Es el mismo tipo que tenemos que creerle, porque él lo dice, que eran 22.000 desaparecidos. Sin nombres, sin apellidos. Solo porque él lo dijo. Y la otra cifra, uno diría, bueno, quizás es más creíble porque es un documento desclasificado de Estados Unidos. Si uno lo va a leer, yo voy a dejar por acá la fuente, en su página 35, habla de aproximadamente estimados 10.000 desaparecidos según las estimaciones que pudieron hacer ellos. Y luego dicen que pueden ser de 15.000 a 20.000 según Amnistía Internacional. El tema es que luego, determinada la dictadura y un tiempo después, como dije con laje en el video que hicimos sobre los 30.000 desaparecidos, Amnistía Internacional estimó 4.000, no de 15.000 a 20.000. Así que ese documento que les gusta usar para decir, ah, miren, acá dicen de 15.000 a 20.000, y es parecido a lo que decía Arancibia. Arancibia era solo porque era su palabra, la del tipo de los chocolatines, ese tipo. Y los documentos de aquella época, de 1978, 1979, de Estados Unidos, que actualmente contradicen los datos de hoy de Amnistía Internacional a lo que decía Estados Unidos en su momento. Así que toda esta gente que está intentando desmentir toda esta información tienen que usar fuentes reales, no lo que dijo el tipo de los chocolatines o lo que Estados Unidos decía en su momento, estimando, basándose en fuentes que actualmente dicen que eran 4.000. Las fuentes oficiales de Argentina dicen 8.000 y pico. Uno entra también, voy a dejar por acá la fuente, y dicen 8.000 y pico. No dicen en ningún lugar 30.000, ni 20.000, ni 22.000, ni ponen nombres y apellidos de otras personas. Es más, de esos 8.000 y pico tienen los porcentajes exactos que los voy a dejar acá en pantalla, de cuántos tenían nombre y apellidos, cuántos tenían fotos y demás. Pero de esos 20.000 a 15.000 o de esos 22.000, no hay absolutamente ningún dato más allá de, en el caso de Arancibia Clavel, lo que uno podría llegar a crear porque él lo dijo. Si te gusta este tipo de contenido, te aliento a que lo apoyes, como toda esta buena gente. Y además, también podés, si no, pasar por mi tienda y comprar una remera como esta. Mirá que gorilona que es. Hasta luego. Ah no, pará, yo saludo diciendo adiós. Adiós.